Espera Al mirar que era su fin y se alejaba Yo sentía como una puñalada De pronto yo quería irme corriendo tras de ella De rogarle ante sus pies y detenerla Pero luego me dijo un pensamiento Ella quiere ser libre como el viento Y me dijo adiós, adiós por última vez Olvida ya mi querer Y búscate otra mujer Y me dijo adiós, se me partió el corazón Poco a poco muero yo Más no le guardo rencor El tiempo va pasando y ese nadie lo detiene Pero he de encontrar otros quereres Yo no puedo olvidarla si es tan bella Y mi pecho suspira y es por ella Y me dijo adiós, adiós por última vez Y me dijo adiós, se me partió el corazón Poco a poco muero yo Más no le guardo rencor Y me dijo adiós, se me partió el corazón Y me dijo adiós, se me partió el corazón Y me dijo adiós nosotros Y me dijo adiós